Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Nadie donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, le presenta a Jose Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escar Y yo tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasarla rico Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Que siga la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama a mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, no, yo no me complico, no Yo no me complico Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Yo que no traje bloqueador, pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un troco en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un troco en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Let's go Mami sacudete la arena, con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mis cadenas, nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó, y en el bote se montó Bocachá y coció, cuando el caí se lo pasó Me pegué, lo menió, nunca me dijo que no Se lució, abusó, y eso que ni se esforzó Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un troco en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Con tu cuerpo sube la marea En traje de baño, bobo me deja A lo yan que estás dura Como maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Por tu cuerpo baja tu sudor Toma guardiente y lo pasa con otro Si no hay bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije cómo fue Abajo el yate fue que la pide Está loca y de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un troco en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un troco en mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Colores A quien le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Tres y cuatro de la mañana, me matan estas ganas, vamos a llegar a mi cama Aunque todo lo he ignorado por ti, todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora Decido por ti, te decidas por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti, te decidas por mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora Taiko En lo verte defecto ¿Cómo? Nada te cambiaría Tengo loco cuando tú me rozas Nadie se compara como tú, dime quién Para mí, para mí, tú eres la más dura Ahora estás en otro nivel Incomparable Incomparable Así eres tú Antes que acabe la noche Antes que acabe la noche, nos vamos y le damos Para mí, para mí, tú eres la más dura Para mí, tú eres la más dura Estás en otro nivel Después de otras canciones seguida Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perreamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botea Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella Baila, de ella, de ella, de ella Baila, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella la botea Baila, de ella, de ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella, de ella, de ella De ella, de ella, de ella, de ella, de ella Baila, de ella, de ella, de ella, de ella Baila, de ella, de ella, de ella Baila, de ella, de ella, de ella Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Global La, 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 de ella Chépame Let go, let go Colores Hay party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Comamos la misma taza Contigo me convierte en perro de raza Por más que le traten no le da Llega full de seguridad Ganas siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Se viene demasiado bien Si tu cadera se lleva en un 100 Al carajo la pena si quiere maten Sin escalera en el top 10 Ey, uff, dale acelera Ey, que te espero afuera Ya que despertaste la fiera Pase high drive, aquí tengo una tera Dale, monta, te ven como tú, no se ven Baby, tírate pa' ponerte en ese ten Las cadenas de ven, es un Maybach, no ven Yo te quiero porque en tus amigas también Tu lo ves, tu lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty es de lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que es de lejos se ve Ese booty es de lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que es de lejos se ve Ese booty es de lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Chípame, me Chípame Es que rompiendo En la pista Rompiendo En todo Tú lo ves Ey 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 Ella tiene maldad Ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga Te la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas Esa tipa es una de acá Ella tiene maldad Ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga Te la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas Y al frente de ella me lo guarda Tres caras, andan vueltas Andan con su amiga culi suelta Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta Cuenta, te perdió la cuenta De lo que hay en su cuenta Mala pero viva, gaje cuenta Me rea como si no hay un mañana a la Eva Tiene novio pero es tremenda hueva Se pierde un pari en que le truena y le llueva Si la botella no se acaba se la lleva maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda Y al frente de ella me lo guarda A eso de allá atrás me lo pego Pa' que se lo hago solo como Tego La armo y la desarmo como Lego Dale donde está mi gente yo le llego Ella se viste de negro y no es un velorio No le gusta la fama que era José Osorio Cafa Versace como un notorio Voy a ser leyenda eso es notorio Obvio, ey Yo vivo en medallos Me doy vida buena Al que me tire la mala le tiro la buena Dale a tu cuerpo alegría más que arena Que estamos pegados como en los tiempos de rica arena Sacúdelo ey que tiene arena Sacúdelo ey ey que tiene arena Dale a tu trabajo mami que no te de pena Esto es lo que te corre por las venas Ella tiene maldad Ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga Que la deje marcar Lo prendo al frente de lo guarda que al frente de una me lo guarda, yeah. M-m-m-m-mosty, Dima, a lo clásico, mercy. Che, papi, man, let's go. Katie, los chinos, yeah. Colores, let's go, let's go. Yeah, 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 yeah. Che, papi, man. Je, 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 je. El negocio social. That's right. Colores. El mismo cuento de no acabar. Siempre hay algo que aclarar. Si miro a la otra, no soy leal. Quisiera avanzar, pero no lo superar. Acaso eres perfecta pa' juzgar. Eso parece. Por más que lo hago bien, tú lo ves mal. Let's go, let's go. Dime, ma, dime lo que. Lo que. Yo hago lo que toque, pa' que, pa' que no te choque. Ya, tú mi sensación del bloque. Dime, ma, yo hago lo que toque, ya. Pa' que lo bueno me note, ah. Siempre me tiene un trote, ah. Pa' gozar que me agote. Yo no sé si mañana me bote. Ya, ya, ya. Puede ser que la vida te rote, ah. Puede ser que yo me borote, ah. Baby, a ti no hay quien te derrote. Dime, ma, dime lo que. Lo que. Lo que. Lo que. Yo hago lo que toque, pa' que, pa' que no te choque. Uh. Mi sensación del bloque. Por más que busque la manera. Hey. De que no se enoje siempre me cela. Uh. Lo de nosotros es caso aparte. Yeah. La pelea que no gana es empate. Yeah. Por más que busco la manera. De que no se enoje siempre me cela. Lo de nosotros es caso aparte. La pelea que no gana es empate. Yeah. El mismo cuento de no acabar. Uh. Siempre hay algo que aclarar. Si miro a la otra no soy leal. Quisiera avanzar pero no lo supera. ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Eso parece. Por más que lo hago bien tú lo ves mal. Let go. Dime, ma, dime lo que. 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 ¡Suscríbete! 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 Medellín, ey, de los dulces que tengas que pedir, ey, te seguí, me cambié de Karil, ey, María, aún no sé si iré o venía. Madre de Medellín, y el otro niño de Medellín, Sky, rompiendo, Chababin, colores.